Es el momento cuando la fiscal Diana Salazar y la mayoría de los miembros de la comisión de fiscalización se retiran abruptamente de la sesión. ¿Por qué la fiscal Diana Salazar no aprovechó la comisión de fiscalización para informar al país? ¿Por qué se incomodó cuando se enteró que iba a participar el exasambleísta Ronnie Aleaga? La fiscalía emite un comunicado como un claro acto de amedrentamiento e intimidación, demostrando una clara persecución y olvidándose del procedimiento parlamentario que dice que la obligación de toda comisión, cuya naturaleza es pública, en aras de transparentar un proceso de fiscalización y la participación ciudadana, es recibir en comisión general a quienes así lo soliciten. En anteriores periodos legislativos existen importantes precedentes al respecto, como lo ocurrido con Carlos Pareja Januseli, Pablo Sely, Carlos Politi y Daniel Salcedo. Estas participaciones nunca fueron cuestionadas por la fiscalía ni por la opinión pública. ¿Por qué ahora se incomoda? ¿Por qué huye? Yo me voy a retirar. Señora Diana Salazar esto no es un tema personal, de afectos o desafectos, es un tema de justicia, no de persecución, y el Ecuador entero merece la verdad. ¿A qué le teme la fiscal?